Y si ella no me hubiera mostrado a mí todo lo que salió de mi rostro, pues yo no lo hubiera creído, o sea, en serio, porque es que yo no sentía nada. Y eso salían, y salían, y salían cosas. Yo tenía aquí ese estrés, esa ruptura del día a mi madre la tenía aquí. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Si me siguen hace tiempo sabrán, o si apenas encontraron mi canal, les cuento que aquí en mi canal tenemos una sección en donde comparamos lugares barato versus caro y así. Y para el video del día de hoy les traigo un versus una vez más, pero esta vez, como probablemente ya vieron en el título, es un versus diferente, donde vamos a estar comparando un facial lujoso en Estados Unidos y en Colombia. También vamos a comparar el precio para ver cuánto vale algo así de lujoso en Estados Unidos y aquí en Colombia. Y en general simplemente voy a compartir con ustedes toda la experiencia, porque ustedes ya saben que a mí me gusta ir como comentando todo, chismoseando. Así que espero que disfruten mucho, mucho, mucho este video y empecemos. Al principio yo no sabía muy bien cómo iba a hacer este video, porque como ustedes saben, o bueno, ustedes de pronto no saben, uno no debe hacerse faciales tan seguido, entonces yo lo que hice fue esperar un mes entre cada facial, pues para poderme asegurar de que pasara el tiempo adecuado, que no le fuera a pasar así nada raro a mi piel. Entonces este es un video que lleva tiempo de preparación, yo llevo aquí meses estudiando el proceso científico. No mentiras, pero este ha sido un video pues que yo planeando hace muchísimo tiempo, entonces el peor lugar que fui, como les mencioné, fue al facial de Estados Unidos, que está ubicado en un sector súper lujoso de New York. Este lugar es especial para el cuidado de la piel, uno aquí se puede hacer limpiezas, exfoliaciones, hidrataciones, mejor dicho, de todo. Entonces yo entré, me acomodaron como en un cuartito, donde me iban a hacer pues como todo el procedimiento, y me pusieron algo alrededor del pelo como para no ensuciarlo. Lo primero que me hicieron fue examinar mi piel súper bien, estaban como iluminando con una lámpara, mirando con una lupa así súper bien, hasta el último poro, ya estaba mirando todo, preguntando acerca de mi tipo de piel, si había sufrido de acné o no, pues como toda la información general. Luego pasé a aplicarme, o bueno, aplicarme no, como que puse una máquina de vapor en el rostro, eso era ahí súper potente, ya me explicó que esto era para abrir los poros. Así que lo primero que me aplicaron en el rostro fue un poco de suero de vitamina C, ella empezó a masajearlo súper súper bien con la ayuda de sus dedos. Y siempre que ya terminaba de hacer algo, me volvía el rostro en una toalla, y bueno, yo en ese momento normal no pensaba nada, yo estaba tranquila disfrutando la vida, pero ya luego vi los videos y me dio muchísima risa porque yo parecía un burrito, o sea, siempre que me hacían eso, era un burrito, un burrito, un literal burrito. Hashtag Laura Burrito. Entonces pasaron a aplicarme una proteína en el rostro y para que se absorbiera súper bien, me pusieron vapor una vez más. Para limpiar eso yo usó unas espongas especiales y ya después me hizo un burrito, ahí le vamos a decir burrito porque me parece mucho más divertido, aparte es un burrito, entonces bueno, me hicieron un burrito y ya luego ella pasó a deserse de todas las espinillas, de todas las impurezas que tenía en el rostro. Y siento que es súper importante que yo les mencione que no sentí absolutamente nada, o sea, ella sacaba por aquí, jalaba por acá, estripaba por acá, y si ella no me hubiera mostrado a mí todo lo que salió de mi rostro, pues yo no lo hubiera creído, o sea, en serio, porque es que yo no sentía nada. Y eso salían, y salían, y salían cosas. Ya lo siguiente que ella hizo fue ponerme una mallita y pasó a alta frecuencia por todo el rostro. Y una vez terminamos con la alta frecuencia, ya para acabar, pues como todo el facial, fueron como tres pasos finales, entonces el primero fue una mascarilla de vitaminas A, C y E, que tiene efectos antioxidantes. El segundo paso era una mascarilla que iba encima de una mallita para hidratar súper bien la piel. Luego me aplicaron oxígeno, este a diferencia del vapor era súper, súper frío. Y ya para terminar, me pusieron en el rostro una luz roja durante 10 minutos, que ayuda con la producción de colágeno. Por acá les voy a poner el precio en pesos colombianos y en dólares, para que ustedes lo puedan convertir a la moneda de su país. Y me dejen saber en los comentarios si les parece que está bien, si está muy costoso. Este facial duró una hora. Ya les voy a contar entonces cómo fue la experiencia en el lugar colombiano. Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada, yo les voy a contar cómo fue todo. Y ustedes mismos van a encargar de juzgar el resultado final. Entonces un día, un mes después, yo estaba así, casual, de la vida, caminando por ahí. No mentiras, yo fui aquí en Medellín al consultorio de la doctora Claudia Hernández. Yo ya había ido una vez a hacerme una limpieza, pero esta vez entonces fui a hacerme un facial más completo que se llama el Skin Glow. Esto es algo pues un poco más premium, así que me pusieron una bata y me recogieron el pelo. Lo primero que aplicaron en el rostro fue un limpiador. Ella lo masajeó súper, súper bien. Después de aplicar el exfoliante, ella lo masajeó súper bien con ayuda de sus dedos y para retirarlo, usó pañitos húmedos. Vamos a exfoliar la piel. Lo que me gustó mucho es que todo lo que me hacían en la cara lo bajaban también al cuello, entonces lo consentían, el cuello estaba así hidratado, todo súper bien. Yo estaba pues obviamente súper feliz. Ya vamos a adelantar un poquito más de eso. La siguiente parte me llamó mucho la atención porque me hicieron con una máquina que nunca me habían hecho. Esta máquina se encarga pues de hacerse de todo así como con mayor profundidad. Eso quita pues todo y lo estripan así súper duro en la piel para que salga todo. Y es súper loco porque esa máquina se encarga de ir sacando, ir sacando. La única parte que me pareció un poquito dolorosa fue la nariz, pero pues o sea normal. Me imagino que es porque es la parte donde tengo más impurezas, pero el resto pues todo súper normal, súper bien. Yo no sentía casi dolor. Lo siguiente que hicieron fue aplicar una ampolla de hidratación y encima de eso pusieron una mascarilla. Y la siguiente parte definitivamente fue mi favorita. Eso de que traían al cuello todo lo que me están dando en la cara, pues fue lo mejor del mundo entero. Me hicieron un masaje que ustedes no se imaginan. Yo tenía aquí ese estrés, esa ruptura del día mi madre la tenía aquí y me lo sacaron todo. Yo estaba así súper relajada. Yo creí que me iba a quedar dormida, se los juro. Para la siguiente parte me aplicaron un poco más de la ampolla de hidratación. Y todo me iban aplicando pues como con un masaje, una técnica súper especializada. Yo sentía que la piel estaba como nueva, ¿me entienden? Y de mí yo no sé ustedes, pero yo no estoy muy acostumbrada a que me hagan masajes y mucho menos pues como en el rostro, pero de verdad pues se sentía una gran diferencia. Lo siguiente que hicieron fue aplicar la alta frecuencia y a diferencia como lo hacen en Estados Unidos, ellos la aplican directamente en la piel. Entonces voy a aplicar un luz también. En este lugar me aplicaron luz azul que se deshace de las bacterias, luz roja que reproduce el colágeno y luz rosada para deshacerse de las arrugas. Y ya para terminar con este facial me aplicaron una ampolla llamada Flash. Por acá les voy a dejar los precios de este facial también en pesos colombianos y en dólares. Algo que me fue súper impactada de este experimento es que la técnica en ambos lugares es muy, muy, muy parecida. Pero los precios, como pueden ver, son completamente diferentes. Yo no sabría elegir cuál de los dos me gusta más porque se los juro que me parece que son muy, muy parecidos. De todas maneras cuéntenme en los comentarios de ustedes cuál les gustaría probar y cuál de los dos precios pues les pareció mejor. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y si ustedes quieren que yo les like a sus fotos o sus tweets, lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales. Así vamos a poder conectar, conocernos mucho más. Y sí, ustedes y yo entonces nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.